Vuelan miles de semillas aunque lo como la estrella Y hasta la tierra ayer va rotando a la navilla Camista que es sencilla, la ansiedad no es paraíso Tantos piedras, tanta pisa Arribando verdores y los profundos de flores Que nos viste la brisa Aunque nos viste la brisa Tu pichita va a ser de él Que se le puede ayer Con un tiempo que acaricia Y nunca va a ir a ver en vida Igual está nuestra infancia En tu risa no hay un cansa Ni una sombra de la luna Su canto no disimula Su fin no descansa A sucio y a sucio me pondré un fetal de cor Muchos cientos de colores ¡Gracias!